La prima de riesgo española lleva su nombre. Pablo Iglesias Turrión es la prima de riesgo española. Espantajo de los inversores. Argumento irrefutable de los recelos europeos. Sus posiciones hacen imposible un rescate en condiciones razonables, asumibles, que no supongan un brutal quebranto a los más débiles de este país. Sus posiciones destruyen empleo. Sus frases amenazan las pensiones, los sueldos de los funcionarios, alejan la recuperación. A usted eso, claro, puede que le importe poco, ¿no? El comunismo al final es el reparto de la miseria y todas estas cosas. Pero es que al conjunto de los españoles, sí. Cuando usted, los vulnerables y los débiles, le escuchan, tiemblan. No tiemblan de veneración, como le gustaría a usted que temblaran de veneración. Tiemblan de pánico. Yo pido a los españoles que recuerden los famosos versos de Gilder Viedma, ¿no? De todas las historias de la historia, la más triste sin duda la de España, porque termina mal. Pero yo, sobre todo, les pido que recuerden la segunda parte. Ahí donde asoma la esperanza. Dice, a menudo he pensado en otra historia distinta y menos triste. En otra España, donde ya no cuentan los demonios. Pido que España expulse a esos demonios, que sea el hombre el dueño de su historia. Efectivamente, expulsemos a esos demonios, seamos dueños de nuestra historia. Huyan, españoles, de la sumisión, también de la trampa del asistencialismo que usted reparte, de esa gran mentira gubernamental que usted encarna, que se resume en más Estado y que lo paguen otros, que lo pague Europa. La España constitucional es reconciliación, algo que usted no entiende. Y también es responsabilidad, algo que usted tampoco entiende. Y esfuerzo y capacidad de ser modelo. Como la transición, sí. Y para eso no necesitamos a caudillitos carismáticos que nos tutelen, que nos traten como menores de edad. Me ratifico en que usted realmente es el pesimismo y la caspa. Ha hecho usted referencia a mi título de marquesa. A la clase social, a la aristocracia, una y otra vez, en definitiva. Bueno, como usted muy bien sabe, los hijos no somos responsables de nuestros padres. Ni siquiera los padres somos del todo responsables de lo que vayan a ser nuestros hijos. Por eso se lo voy a decir por primera y última vez. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos